Distante y en vano Cuánto te he anhelado Si supieras cuán caro a mi corazón ha resultado amarte distante y en vano Estás en la eterna primavera y yo resido en la capital ¿Entiendes mi felicidad quimera que estimula mi penar? Mujer preciosa y frágil Elimina mis pesares con tu enamorado corazón hábil y serán realidad mis anhelares Tus cartas transportan tu belleza a mi corazón y puerto Entonces yo vivo me siento cuando tu hálito presiento 2 de octubre de 1982 Y Valre, tanto tiempo aquí en Bogotá y tú por allá